El anuncio del Evangelio El primer punto que vemos hoy, el primero de los cuatro, se refiere a la actitud de la que depende la sustancia del gesto evangelizador, la alegría, la alegría. El mensaje cristiano, como hemos escuchado de las palabras que el ángel dirige a los pastores, es el anuncio de una gran alegría. Y la razón, una buena noticia, una sorpresa, un bonito suceso. Mucho más, una persona, Jesús. Jesús es la alegría. Es Él, el Dios hecho hombre, que nos ama siempre. La cuestión, queridos hermanos y hermanas, no es siempre anunciar a Jesús, es cómo anunciarlo. Y esto es la alegría, cuando anunciamos a Jesús con alegría o no anunciamos, porque otra vía de anunciarlo es no ser capaz de hacer llegar la verdadera realidad de Jesús. Es por eso que un cristiano infeliz, triste, insatisfecho, o peor, todavía resentido y rencoroso, no es creíble. Este hablará de Jesús, pero nadie le creerá. Una vez, una persona me dijo, hablando de estos cristianos, pero son cristianos con cara de bacalao. No testimonian nada, son así. Y la alegría es esencial, es esencial vigilar nuestros sentimientos. Cuando la evangelización obra la gratuidad, porque viene de la plenitud, no de la presión, que viene de una falta. Cuando se quiere hacer, pero esto no va, y más con la ideología, esto no es evangelizar, esto no es evangelio. El evangelio no es una ideología. El evangelio es un anuncio, es un anuncio de alegría. Las ideologías son muy frías, todas. El evangelio tiene el calor de la alegría. Las ideologías no saben sonreír. El evangelio es una sonrisa, te hace sonreír, porque te toca el alma con la buena noticia. El nacimiento de Jesús, en la historia como en la vida, es el principio de la alegría. Piensen lo que les pasó a los discípulos de Maús, que de la alegría no podían creer. Los discípulos, después, todos juntos, cuando Jesús va al cenáculo, no podían creer de la alegría, la alegría de tener a Jesús resucitado. El encuentro con Jesús siempre te lleva a la alegría. Y si esto no te sucede, no tienes un verdadero encuentro con Jesús. Y esto que hace Jesús con los discípulos, que son los primeros a ser evangelizados, son los discípulos. Los primeros que tenemos que ser evangelizados somos nosotros, los cristianos. Somos nosotros. Y esto es tan importante. Inmersos en el clima veloz y confuso de hoy, también nosotros, de hecho, podríamos encontrarnos viviendo la fe con un sutil sentido de renuncia. Persuadidos. Que para el evangelio no haya más escucha y que no valga la pena comprometerse para anunciarlo. Podríamos incluso ser tentados por la idea de dejar que otros vayan por su camino. Sin embargo, precisamente este es el momento de volver al evangelio para descubrir que Cristo es siempre joven, es siempre fuente constante de novedad. Así como los dos de Maús se vuelve a la vida cotidiana con el impulso de quien ha encontrado un tesoro, estaban alegres porque habían encontrado Jesús y les había cambiado la vida. Y se descubre que la humanidad abunda de hermanos y hermanas que esperan una palabra de esperanza. El evangelio es esperado también hoy. El hombre de hoy es como el hombre de cada tiempo. Necesita del evangelio. También la civilización de la incredulidad programada y de la secularidad institucionalizada. Es más, sobre todo la sociedad que deja desiertos los espacios del sentido religioso. Necesita de Jesús. Este es el momento favorable al anuncio de Jesús. Por eso quisiera decir nuevamente a todos, la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No nos olvidemos de esto. Si alguien de nosotros no percibe esta alegría, que se pregunte si ha encontrado Jesús. Una alegría interior. El evangelio va sobre el camino, va por el camino de la alegría. Siempre. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar o situación en la que se encuentre, a renovar hoy mismo su encuentro personal con Jesucristo. Que hoy esa persona gaste un poquito de tiempo y diga, Jesús, tú estás dentro de mí, yo quiero encontrarte todos los días. Tú eres una persona, no eres una idea. Tú eres un compañero de camino, no eres un programa. Tú eres amor. Tú eres el inicio de la evangelización. Tú, Jesús, eres la fuente de la alegría. Amén. Queridos hermanos y hermanas, para concluir con el ciclo de catequesis que hemos realizado sobre el celo apostólico, quiero resumir su contenido en cuatro temas inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium en el décimo aniversario de la publicación. Hoy abordaremos la primera palabra, la alegría. Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona, Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste, ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso, somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Maús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos aprender por la fuerza de su amor y su alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que renueve cada día nuestro encuentro con Él, que haga arder nuestro corazón con Su Palabra, y también que la Eucaristía nazca en nosotros el impulso que animó a los discípulos a salir a evangelizar el mundo. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.